¿Creíste que todo era fácil? ¿Crees que la muerte es la mejor solución para liberarte de tus problemas? ¡Qué idiotez! ¡Sóta guiñada descubriendo tu lado animal! Hoy presentamos Game Over. ¡Bienvenidos! ¿Usted no es el presentador de un programa? Sí, sí, sí. Pero ese no es el tema. Dígame, ¿qué hacen aquí? Gracias, por aquí mirando. Es que no tenía nada mejor que hacer. Es que soy mal estudiante. Y mi familia, pues, me regañan porque quieren que sea el mejor de la escuela. ¡Por esa bobada! Ah, y se viven burlando de mí. Además, no he sido capaz de hablar de esa papá. Mira lo que te esperaba. Y te lo perdiste por tomar el camino fácil. Uy, soy chanchón bueno. Me gané un premio. Soy estudiante de tres ciclomontañismo, pero no lo tengo hecho. ¡Mira, mira, mira! Son tan lindos. Soy tan feliz. No debí haberme tomado esa vaina. Ah, ¿qué tomó, pues? Ah, ¿usted también tomó eso? ¿Ese mano les vendió a los dos? ¡Ey! ¡Qué chirolada con ustedes! No pueden entender que la vida no está resuelta. Hay problemas que ustedes tienen que resolver. La cuestión está en disfrutar resolviéndolos. Y en el orgullo de la misión cumplida. ¡Vayan a que los atienda el diablo! ¿Y ustedes? ¿Qué hacen en mi sueño? Estamos muertos. ¡No estuve! ¡No estuve! ¡No estuve! ¡No estuve! ¡No estuve!